El que se la sepa que la cante, porque yo sé que está también pegando un karaoke Cántala, conmigo viene Cuando parará la lluvia en mi corazón Cuando dejará de hablarme con tu voz Que no encuentro, su alma está despierta y no entiendo Cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia, muy diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no se da jamás La conocí una tarde, esas que llueve sin parar Una mirada suya, que algo en mí empezó a girar Y entonces, nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo Quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Hacen ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y piense en mí como yo en ella Dime cuándo parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia, muy diferente a las demás La guardo en la memoria, muy diferente a las demás La conocí una tarde, esas que llueve sin parar Una mirada suya, que algo en mí empezó a girar Y entonces, nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No entendí cuando me dijo Quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y piense en mí como yo en ella Que no se burla de mis penas Y ahora lluvia Lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia Cuando parará la lluvia En mi corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas, corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y piense en mí como yo en ella No se burla de mis penas Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar Lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Que se siente una amiga Que me quiera con su alma Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura La llevo en mi memoria Que distinta cuesta historia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Sé que fui una aventura Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que después de esa tarde Que después de esa tarde Cuando te conocí Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Busco y no encuentro cuando parara la lluvia en mi corazón Como dice Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Necesito una amiga que me quiera, cosuelme y llena Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura La llevo en mi memoria, que distinta puesta historia La lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Busco y no encuentro cuando parara la lluvia en mi corazón